Hola, soy Daniela Becerra y estudio Ingeniería en Tecnologías Electrónicas en el TEC de Monterey, Campus Guadalajara. Yo llevé una materia con Ken Bauer el año pasado que era Fundamentos de Programación y se implementaba el método de Flip Learning. Lo que hacíamos era, este que nos iba dejando ejercicios calendarizados de todo el semestre, ya sabíamos todo lo que teníamos que hacer. Si alguien fuera muy chido, lo podría hacer todo la primera semana, porque ya sabíamos lo que había que hacer. Y estaba el recurso, que era el libro, y en el salón estaba el maestro para si teníamos algunas dudas. Pero realmente nosotros leíamos por nuestra cuenta y si teníamos dudas le preguntábamos al maestro, pero si no hacíamos nada, pues no ibas a hacer nada, dependía de ti realmente. Entonces, y además también Ken siempre ha compartido nuestras experiencias, sus experiencias con nosotros, de lo que él pensaba de cómo debíamos de programar, cómo empezar a hacer las cosas, qué cosas tomar en cuenta, muchas cosas que sí te sirven. Y ya lo de la teoría es solamente que tuvieras dudas específicas o estuvieras muy atorado con algo o cosas así. Entonces, yo lo veo como una manera muy innovadora de aprender y además te hace muy autónomo y te hace responsabilizarte de que si quieres aprender, pues va a ser porque tú quieras, no porque te lo están poniendo enfrente de ti. Es algo muy chido, aunque no estamos acostumbrados. Realmente, las demás materias que son como normales de que el maestro esté enfrente y te dice, ¡Ay, el tema uno! Aquí está, tarea y nos vemos. Pues es como la zona de confort para todos, ¿no? Porque dices, ¡Ay, qué flojera yo tener que buscar! O no, yo sé que no lo voy a hacer, sería como salirte de la zona de confort. Pero a la hora sí lo haces y yo creo que al final de semestre tienes un mejor aprendizaje y más enriquecimiento en tus bases y en tu manera de trabajar porque realmente los conocimientos ahorita sirven y mañana no y tu manera de aprender sí se va alimentando. Me gustaría que se implementara el método de Flip Learning en otras materias porque da un valor agregado a ese curso. Si bien la educación que ya nos dan aquí en el TEC es de muy buena calidad, llevar una materia con Flip Learning te hace desarrollar más habilidades para que tú te acostumbres al autoestudio y busques más cosas por ti mismo y no solo lo que te dan. Miren, la verdad es que en un sistema tradicional estás acostumbrado a estudiar hasta el último día para pasar un examen. La verdad, el sistema no permite que te equivoques. ¿Por qué? Porque si te equivocas, pierdes puntos. Puntos que son importantes para irte de intercambio, para tu promedio cuando te gradúes, para mejor alumno, para X, Y y Z. Ese es el sistema tradicional. Un sistema que permite a ti memorizar las cosas. Memorizarlas, no aplicarlas. Y el hecho es de que Flip Learning nos da esta oportunidad de relacionar los conceptos de una mejor manera. Ya no solamente te aprendes las cosas porque te las tienes que aprender. Ya te las aprendes sabiendo de dónde vienen, de qué manera tú las puedes aplicar en la industria moderna. Y lo importante aquí es que ese conocimiento se queda más grabado.